Pero como están mis skins con caras de cong, mis guaguitas de belleza humilde siempre humilde ya estoy de vuelta con un nuevo videito de desinformación para que puedan bajar su pepita esta noche antes de irse a dormir pero antes de comenzar con el video, para los que no bajaron el sábado a la pixeada con dibujitos pues fácilmente el mes que viene se puede volver a repetir la juntada así que deben estar atentos a mis redes sociales, voy a anunciar el próximo evento por instagram y por discord ya que muchos ni siquiera se enteraron ya que no pude anunciarlo por video y prácticamente pues sobró demasiada pizza, todos los dibujitos salieron llenos y empachados y todavía quedaban varias cajas ahí, ya que prácticamente me gasté como 500 soles en pizza pero bueno, la cosa es que la promesa fue cumplida, ahora sí empecemos con el video ya que prácticamente ayer no pude subir nada, estuve con rezaque y prácticamente he dormido todo el día pero en medio de mi letargo pude enterarme de una noticia que podría cambiar la historia del país al parecer el expresidente Alberto Fujimori a sus 85 añitos pues se acaba de postular como el próximo candidato a las elecciones en el año 2026 ¿Qué? y me llamaron loco pero yo dije que esto pasaría hace meses al parecer los astros se alinearon y mágicamente el ex dictador Fujimori se curó de todas sus enfermedades de la noche a la mañana todavía me acuerdo de esa publicación que hizo Fujimori en sus redes sociales hace ya más de 5 años para ser más exactos el 23 de enero de 2019 subió esta foto con el siguiente mensaje como dando a entender de forma explícita de que el fin de su vida estaba cerca pi 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 pero antes de continuar con el video quisiera hablarles de Betano la mejor casa deportiva y casino online de la humanidad en la cual podrás poner a prueba toda tu suerte y a mi en lo personal pues me gusta jugar al Shubarash esas gomitas me han hecho muy feliz este mes así que aprovecha esta promoción que te trae el tío Betano para ti con mi código promocional GORI ya que podrás acceder a un bono del 100% en casino de hasta 1000 soles en tu primer depósito y de 500 soles en caso sean apuestas deportivas ah caray eso si me interesa eh así que no se que esperas y ve al link en el comentario fijado y comienza a volverte un leather crash ah y no se olviden que esta oferta es solo para mayores de edad y siempre jueguen con responsabilidad pero 3 doritos después al parecer se curó todo era una bromita nomás y ahora se encuentra bastante lúcido como para presentarse como próximo candidato a las elecciones presidenciales las cuales a mi parecer se van a convertir en las elecciones más importantes en la historia del Perú ya que la cantidad de partidos que se están presentando pues han batido récords hay como más de 30 partidos inscritos una completa locura la verdad y los candidatos presidenciales de estos partidos pues dejan muchísimo que desear así que en pantalla les pondré los más importantes o sea los que tienen muchísimas más probabilidades de ganar tenemos a mi tío Porky también a la hija de Alan García al fumón de Andarumala a Philip Butters luego al comediante más conocido del país Carlos Álvarez y por último lo que tomó por sorpresa a todos el día de ayer el ex dictador Alberto Fujimori pues confirmó su candidatura al parecer su hija Keiko ya se aburrió de fracasar ¿no? por fin se rindió a ser candidata ella pensaba que la frase famosa el que la sigue la consigue era real pero no pero bueno la cosa es que esta noticia tomó por sorpresa a todos y se ha vuelto tendencia desde ayer en Twitter al día de hoy hay como más de 21.000 tweets la gran mayoría de las publicaciones es de amiguitos de izquierda llorando por la postulación de Fujimori la cual además por coincidencia justo justo cae en las mismas fechas que el señor Blaimiro Montesinos sale de prisión es como si el universo, el destino los juntara para que den su último acto final y no estoy bromeando mis guaguitas Blaimiro Montesinos saldrá de la cárcel justo en el 2026 pero la cuestión es mis guaguitas que esta estrategia de fuerza popular me parece bastante extraña utilizar al chino un anciano de 85 años que prácticamente necesita llevar un balón de oxígeno a todos lados encuentro esto misterioso muy misterioso como dijo Pablito esto me parece muy sospechoso así que yo tengo una teoría para explicar esta estrategia ¿no? Keiko Fujimori muy posiblemente quiere utilizar la imagen de su padre y su mayor logro que fue vencer al terrorismo en el pasado para ahora como que extrapolar eso a la situación actual del país y los problemas de inseguridad que estamos afrontando creo que todos somos conscientes de que estos últimos años la delincuencia se salió completamente de control las mafios organizadas se han vuelto más poderosas ya que prácticamente al país llegó una oleada de inmigrantes sin ningún tipo de control ni filtros más de un millón y medio entraron al país estos últimos 5 años y eso pues nos ha llevado a la situación actual en donde los choros te roban hasta el frente de una comisaría así que estoy 100% seguro de que la campaña de Fujimori irá por ese camino tratando de copiar el modelo de Nayib Bukele en El Salvador les apuesto 10 soles a que van a salir a decir de que si Fujimori venció a los terrucos también podrá vencer a los delincuentes bla 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 y como la gran mayoría de peruanitos tiene memoria de pollo es muy probable que Alberto Fujimori pues llegue a segunda vuelta y la gane ¿no? así como pasó con Alan García en su primer gobierno puta dejó en ruinas al país y a pesar de eso la gente lo eligió nuevamente así que la historia se podría volver a repetir pero lo que me sigue causando intriga hasta ahora es que Keiko sea su cupo para ser presidente del país a su padre anciano y enfermo hay que ser frío de fríos Alberto Fujimori ya superó la edad promedio de mortalidad en el Perú aquí los peruanitos en promedio estamos volando alto a los 73 añitos pero como sé que muchos me dirán pero si el chino Fujimori no es peruano, él es japonés bla 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 de igual forma ya pasó la edad promedio de mortalidad en Japón el chino tiene ya casi 86 añitos ya no es un guaguita y su salud obviamente se encuentra deteriorada así que creo yo que Keiko Fujimori si va a postular para el 2026 pero como primer vicepresidente estoy seguro de que ella es consciente de que su padre va a volar alto en cualquier momento yo no creo que Alberto Fujimori viva hasta el final de su mandato en el 2031 así que de esa forma Keiko Fujimori pues se convertiría por fin en presidente del Perú a eso se le llama estrategia ahora todo esto lo que he dicho es un caso hipotético siempre y cuando Fujimori gane en la segunda vuelta y su mayor posible rival pues desgraciadamente sería Antauru Mala el cual hasta el día de hoy la prensa convencional pues no le está dando mucha visibilidad a este personaje están cometiendo prácticamente el mismo error del año 2021 con Pedro Castillo Antauru Mala actualmente se está viajando por todo el sur del Perú los etnocaceristas están llenando las plazas y le está lleno muy bien al parecer así que a mí no me sorprendería de que en la primera vuelta él sea el candidato con mayor voto así que para segunda vuelta nos encontraríamos acorralados y tendríamos que votar sí o sí por uno de estos candidatos y olvídense del voto nulo viciado esa cochinada no sirve para nada en una segunda vuelta sí o sí debe salir un ganador así que desde ahora ya vayan pensando por quién van a votar por Alberto Fujimori un ex dictador un anciano que prácticamente está a punto de volar alto y que muy probablemente su hija Keiko Fujimori tome el poder o por Antauru Mala un ex militar extremista que quiere prácticamente romperlo todo quiere reiniciar el país comenzar desde cero acabar con el sistema económico actual y eso conlleva a destruir nuestra moneda el sol peruano ya que según este señor el presidente banco central Julio Velarde es malo él es el verdadero emperador del Perú en las sombras y que el congreso de la república y el presidente son solo una fachada bla 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 si nosotros entramos al poder y vamos a tumbarnos la constitución del japonés y vamos a romper con todo ese capítulo económico claro va a haber un pánico en las grandes empresas va a haber un pánico en la clase plutocrática del país pero se va a abrir una gran esperanza entre todos los campesinos sin tierra entre toda la gente proletarizado bueno en pocas palabras Antauru Mala se quiere tumbar el modelo económico y de paso acabar con nuestra moneda ya que según él es una sucursal del dólar estadounidense así que bueno gentita el destino del Perú está en nuestras manos todavía tenemos dos años terrible lo que pasará en 2026 gracias